Toda la familia de Barry me acaba de encerrar en esta nueva prisión, pero no se parece a la prisión del Barry que conocemos cuando Barry está solito, porque no está la ventanita aquí. Ahora tengo que romper los barrotes. ¡Asu! Debo de tener una fuerza, pero así, colosal, grandota. A ver, una dosis. Lo rompimos con un soplidito, no tuvimos que hacer mucha fuerza. A ver, no quiero meterme más hacia allá porque siento que me van a empezar a perseguir. Y la verdad me da miedo, chicos. Vean, me están esperando. Ok, yo me voy. A ver. ¡Ay, sí, ahora sí! ¡Ahí vienen! ¡Y vienen todos! ¿Hello? Parece como si estuvieran en la escolta, chicos. ¿Qué es esto? A ver. Ok, ¿leche? Acabamos de agarrar un cartón de leche. ¿Qué? Chicos, parecen que están en la escolta. ¡Paso redoblado! ¡Ya! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ah! ¡Ven cómo vienen! ¡Bien tranquilitos! ¡Ah! ¡Miren, ya me dejaron de seguir! ¡Adiós, eh! ¡Adiós! A ver. Tengo que... Tengo que apretar ese botón. Ok, vamos. ¿Hola? ¿Usted quién es? No lo conozco en mi vida. Nunca lo había visto. No, no lo conozco en mi vida. Nunca lo había visto en mi vida. Así que me retiro. Discúlpeme. Discúlpeme. Voy a llamarle a su mamá para que venga por usted. A ver. Vamos, 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 vamos. Y piquemos este botoncito. A ver. ¡Uh! ¡Qué extraño, eh! ¡No! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡No! ¡Se cayó la cosita esa! Mi, 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 mi camino. Mi camino se cayó. A ver, con permiso, eh. La verdad es que se ve muy rica la paleta que trae el, el chamaquillo. El niño, el hijo de Barry. A ver. Tenemos que hacerlo rápido. Ok, chicos. Una dosis. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Me voy a caer! Ahí está. Gracias, eh. Gracias, amiga, por, por apurarte también. A ver. Ah. Vamos, vamos. ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Automática la puerta, eh! ¡Automa... ¿Eh? ¿Y ese duende? ¿Y ese duende verde? ¿Ese de quién es? ¿De quién eres, duende? ¿De quién eres? A ver. Chicos, está muy diferente esta prisión. Está como que más divertida, la verdad. Miren, un trampolín para pasar al otro lado. Ok. ¡Miu! ¡Oh! ¡Casi me caigo! No importa, no importa. Nosotros somos los más pros aquí. Tú y yo. Y Sabuma Fu. Somos los más pros, así que... Eh... ¿Y ese? Cuidado. Oh... Del... Del big fish. Del pez gigante. ¿Es un... Ah. ¿Es un pez? Eso parece un lagarto. O... Un duende. O... Un... Mitad hombre, mitad pez. Ah... Ok. Vamos a bajar esta... Esta palanca. Una, dos y... Uh... Ay, te pegué en la cabecita. Perdóname, eh. Perdóname. ¿Será que si me... Es en serio. Es en serio. Miren, me acaba de dejar pelona. Oye. Pe... Pescado. Pescado. Bueno, ¿será un pescado o un pez? Chicos, ¿saben cuál es la diferencia entre un pescado y un pez? Díganmelo en los comentarios. Eh... Si no la saben, no se preocupen. Yo se las explico. Un pez es el que... ¡Otra vez me caí! Un pez es el que anda en el agüita. El que todavía está disfrutando de paseo en el agüita. Viendo los corales. Viendo todo. Tuk, 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 tuk. Y el pescado es cuando un humano viene y ¡pum! Lo saca del agua. Y ya no está en el agüita. Así que vamos. Vamos. Vamos a correr. Vamos a correr. Porque... Porque ya van dos veces que me caigo. A ver. Eh... Pez, pescado. Es medio pez, medio pescado. Así que... Pez, pescado. Quédate ahí, por favor, eh. Quédate ahí. ¿Y aquí qué es? Police daycare. ¡Oh! ¡Una guardería! Me pueden cuidar a mí. Soy una pequeña niña. A ver. Vamos a apretar este botón. ¿Hello? ¿Será que se cierra otra vez? Ah, miren. Este no se cierra. Pensé que todo se cerraba en esta prisión, chicos. ¿Y qué es esto? Por el... El rey... El rey policía. El rey policía. Pero ese es un lagarto también. Digo, un pez pescado. A ver. ¿Y esto no se va a caer? Ok. Pasemos con cuidadito. Tranquilito. Ok. Quédate ahí. Quédate ahí. Y es que también el agua se ve como verdosa. Tal vez es agua de pantano. No, un pantano. A ver. Vamos a apretar este botón. Ok. Me gusta, ¿eh? Me gusta, pero me asusta, la verdad. A ver. Vamos a picar este otro botoncito. Hello. Buenas tardes. Uh. Ay. Ay. Me espantó la puerta. Pero qué bonito arcoiris. Muy colorido. Muy colorful. Muy colorido este arcoiris. Ah, miren. Otra leche. A ver. ¿Qué dice? Dice... What? Dice la mejor leche policía. ¿Policía? Um. 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 Ok. Está bien. Tenemos que encontrar otra más, chicos. Son tres leches. Y hemos encontrado dos. Así que, ¿cuántas nos hacen... Nos falta encontrar una, claro? ¿Y este bebé? ¿Y este bodoque? ¿Y este bebecito? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Un policía bebé? Oh, my God. ¿Y la tierra por qué se ve así? La tierra... ¿Por qué está plana? Hmm. Extraña. Extraña... Extraña cosa. A ver. Vamos a poner... Este botoncito. Ah, perfecto. Eh, perfecto. A ver. Estos cubitos no se caen, ¿verdad? No. Me gusta que no se caigan. Porque... Porque si se caen ellos... Me caigo yo también, chicos. Y yo no me quiero caer. A ver. ¡Ay, miren! ¡Otro bebé! ¿Serán hermanos? ¿Y si son los hijos de Barry? ¿Los tiene nada más regados por ahí? Oye. Oye, Barry. Recoge a tus niños, ¿eh? No los dejes tirados. Llévalos... Ah, no. Es que es una guardería, ¿verdad? Dios mío. Se me fue el avión, chicos. La verdad, ¿eh? A ver, a ver. Hola, bebé. A ti te voy a poner... Miranda. Ok. Adiós, Miranda. Uh. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a ir con Roberto. A ver. Vamos a picar el botón. Ok. Con permiso. Con permiso. Ah, qué bonito trampolín, ¿eh? Yo podría quedarme aquí todo el tiempo. A mí me encanta saltar en trampolín, chicos. ¿A ustedes les gusta saltar en trampolín? Díganmelo en los comentarios. A mí... A mí sí me gusta. Sí me gusta, Andisita. Ok. A mí también. A ver. ¿Y este? ¿Trae un pepino en la boca? Ah, no. Es un chupón. Pensé... Pensé que era un pepino. Una... Una rebanada de pepino. Porque es verde. Perdón, ¿eh? Perdón, Roberto. Ok. Eh, Roberto, yo me voy. Yo me voy de aquí. Pero seguimos en la guardería. Ah. Ok. Dice... Cuidado con el bebé asesino. ¿Cómo? ¡Hala! Pero ese es un bebesote. Se parece a mí cuando nací así, grandota. Bueno, la verdad, no lo sé. Pero... ¡Azue! Ese bebé sí que se alimenta bien. Ese bebé sí que se alimenta bien. Mucha lechita. A ver. Ok. Vamos a pasar por aquí. Eh, bebecito. Eh... Ahorita... Ahorita te veo. Pero... No me hagas nada, por favor. Porque la verdad como que me da miedo. Como que me da miedo. ¡Uh! Me espantó. ¿Qué fue eso? Chicos, miren ese bebé. Está gigantesco. Bebé. Bebé. ¿Quieres ser policía de grande? Al parecer sí, chicos. Porque ya... Nació con su gorrito y todo. No se lo quita para nada. Ok, bebé. Pero ahí quédate, por favor. ¿Qué pasa si me caigo? ¿Vendrá por mí? ¡Ay, miren! Es un juguete de barri con tres cabezas. Aquí. A ver. Vamos a verlo. ¡Oh! ¡Su máquina! ¡Oh! ¡Oh! Oigan, ese bebé como que está agresivo. ¿Eh? Ese bebé anda un poco agresivo. A ver. Vamos. 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 ¿Por qué dice dead? Oh, my God. Ok. No worries. Siempre ocupaciones, chicos. Ok. Con cuidado, ¿eh? Una, dos y... ¡Hop! Así me decían cuando iba a natación. Vamos, Andy. Hop, hop, hop. Y me hundía al agua. Uh, ok. Aquí. Aquí yo mando. Si no vas a escuchar... You will be turned into mush. ¿Qué? No. No me vas a convertir en absolutamente nada. Y miren un barri de mil cabezas. Ok. Um. La verdad es que me da miedo. Oh, ¿y ese? ¿Y ese barrizote? Chicos, ese es un barrizote. Ese sí es un barrizote. Ok. A ver. Vamos a tener que poner estas acá. Ok. ¿Pero qué es este botoncito? A ver. Ah. Ah, ok. Me quita mis tablitas. No, 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 no. Yo no quiero que me quiten mis tablitas. A ver. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Ok. Vamos a poner otra. Agarrar otra. Ok. Dice drop building block. Ok. Vamos a soltar el bloque para construir. Ah, miren. Aquí hay otro barrizote. Son dos barrizotes. Ok. Está bien. No se preocupen. No se preocupen porque yo voy a salir de aquí, ¿ok? Tú no me vas a encontrar jamás. Ok. Adiós. Adiós, barrizotes. Fue un gusto conocerte. Fue un placer conocerte. A ver. A ver. ¿Y esos? ¿Y esos humanos? ¡Ay! Es como el que estaba encerrado en la prisión, chicos. Pero, ¿estás pidiendo ayuda? Oye, pero ¿puedes quedarte ahí un momento? Todavía no puedo ayudarte. No te preocupes. Si quieres, yo regreso por ti. Pero todavía necesito... Y no llegué, chicos. Todavía necesito vencer a la familia Barry. ¿Por qué? Porque están medio del hulo, la verdad. Y, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Emiliana Belén. Que ya me dijo tu papi que vas a hacer muchos deberes. A Dalesca Valentina, a Manuel y a Roque de Argentina. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Y hacen que pueda pasar este trampolín. Porque, al parecer, está muy difícil, ¿eh, chicos? Porque no lo puedo pasar. A ver, vamos a hacerlo tranquilito. Las cosas se hacen mejor si tomas tu tiempo, si lo haces con calma y si lo haces bien. Así que, a ver. Una, dos... ¡Ay! Pensé que no iba a poder. Ok, 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 perfecto. ¿Eh? Desapareció Willy y su amigo. ¿Qué pasó? Ok, no sé por qué dije Willy, pero vamos a ponerle Willy. Ok, eh, ¿hola? ¡Ay, no! ¿Más trampolines? Están difíciles. Ok, me gustan, me gustan. Está bien. Ok, vamos. Oigan, pero ¿por qué nos habrá encerrado ahora la familia de Barry? Yo digo que porque están hartos de que Andisita ande jugando y jugando y siempre escapando. Entonces, de seguro dijeron, esta vez no va a escapar Andisita. ¿Verdad? Pero, ¿qué creen? Sí, lo vamos a hacer, ¿verdad? Tú y yo, Isabu Mafu, vamos a escapar de aquí, de la prisión. La verdad, creo que no saben a qué me refiero con tú y yo y Isabu Mafu. Pero fue una serie muy vieja. Estaba muy bonita, la verdad. Ok. ¡Oh! ¡Los, los... ¡Las mascotas policía! Ok, vamos a ver unos lindos cachorritos. ¿Están listos para ver a unos lindos cachorritos? ¡Azu! ¿A quién entrenan? ¡Wow! Ok, qué bonito lugar. Está más bonito que mi cuarto, la verdad, ¿eh? Voy a ponerle un arcoiris bien bonito a mi cuarto. Y unos honguitos y un arbolito. A ver. ¡Oh, y aquí está! ¿Firulais? ¿Firulais? ¿Pero cómo me atrapó Firulais y yo estaba al otro lado de la cerca? Ok, Firulais. Por favor, cámate. ¡Ay, sí me sigue Firulais! ¡Panchito! ¡Panchito! Quédate ahí, Panchito. Te doy un huesito si quieres. A ver. Vamos, vamos, vamos. ¡Eh! Cuidado, cuidado. ¿Pedrito? ¡Pedrito! ¡Ah! ¡No! Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Están bien. ¡Azu! 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 Pero, 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 ¿qué? ¡Está durmiendo el perro de tres cabezas! ¡Es un perro de tres cabezas! ¿Cómo? ¿Por qué tienen a un perro de tres cabezas? Ok, tenemos que hacerlo rápido, chicos. Rápido, rápido, rápido. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Adiós, adiós! ¡Oh! Chicos, es un perro de tres cabezas. No, hombre. Ese, 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 ese o esos. Esos perritos. Esos perritos han de ser muy buenos en su trabajo, ¿eh? Imagínense, oler por tres. Oler tres veces. Sí, este señor tiene un burrito. Arréstenlo. ¡Oh, Dios mío! A ver, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? Be cool. Sé, eh, chido. Sé cool. Ok, a ver, no quiero tocar esa cosa verde, verdosa, capaz, y es viscosa. Tiene una consistencia viscosa, así, como slime. Pero de seguro es tóxico. Por eso no lo quiero tocar. Ok. Ah, no sé qué es esto. ¿Un ventilador? Tengo que bajar la palanca a fuerza. A ver, ¿qué pasa si no la bajo? Ah, pues no paso por aquí. Ah, ok. Ok. Eso explica demasiado, chicos. Vamos a bajar la palanca. Una, dos. Y baja la palanca, cronk. Pip. Hello. Y ahí está. Fácil y sencillo. A ver. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Voy a pasar. Uf. Eh, ¿uf qué? 4, 4, F, E. ¿Qué dice esto? Yo no entiendo esto. Pero dice uf. Como de uf. No sé. Uf. Pues uf, ¿no? Uf. Uf. Pues uf. A ver. Con permiso, ¿eh? Yo me voy. Yo me retiro de aquí. ¿Y ese? Creo que estoy viendo un megapolicía ahí, chicos. Ah, ¿me da miedo subir? Porque creo que estoy viendo un megapolicía. Ok, vamos a subir. Hola. ¡Ay! Es un ojo de policía. Y dice, wash your hands. I see you. O sea, lávate las manos. Te veo. Y así es, chicos. Después de ir al baño, siempre nos tenemos que lavar las manitas. Porque imagínense que vayan al baño y después se toquen la cara. Van a tener manos de pipí, popó. No, 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 no. No queremos eso. Hay que lavarse las manos siempre después de ir al baño. ¿Ok? Así que voy a lavarme las manos. No fui al baño. Pero también es bueno ser limpios. A ver. Ok, listo. ¿Y aquí qué hago? ¿Esto es dinamita? ¿Tengo que agarrarla? A ver. Oh. Acabo de agarrar una dinamita. Oigan, pero este baño está gigante. Me voy a caer aquí si hago pipí. Ok, a ver. Ah, tengo que ponerla ahí, chicos. Y este baño con agua morada. De seguro Grimmace hizo pipí aquí. Por eso se ve así. Ok. Al parecer tenemos que destruir esta pared. Vamos a poner la dinamita aquí, ¿ok? Y ahora a correr. ¡Corre! ¡Corre! ¿What? ¡No pasó nada! A ver. Agarrar. Ok. Con permiso. Ahí está. A ver. Y soltar. Ah. ¿Hello? Chicos, ¿por qué no lo puedo hacer? A ver. Y... ¡Ay! Me espantó, padre. Me espantó eso. Pero no creo que me espante más que eso. ¿Por qué se le cae la cabeza? ¿Vieron que se le cayó la... ¿Bebé? Se le cae la cabeza a ese Barry. Barry, ¿y tu esposa? Ah, miren. Los está enseñando. Es una escuela de policías. Dice Police School. Escuela de policías. Los está entrenando. Ok. Ok. No. Van a ser más versiones de Barrys malvados. No puede ser. Ok. Ah, ah, ah. Yo me retiro. No quiero saber cómo ser policía. Yo me retiro. Ok. Vámonos. Eh... Mucha suerte, amigos. No, mejor no. Para que no sean buenos policías. Bueno, no. Sí, tienen que ser buenos policías. Pero a mí no me atrapen, por favor. Por favor. Solo a la gente mala. A ver. ¿Y este qué? ¿Qué es eso? ¿What? No me digas que voy a tener que pelear con esa cosota. O sea... ¿What? Y este es el... El... ¡Uy! No puede ser. Baja la palanca. Baja la palanca. ¡Ay! Baja la palanca. ¡Oh! ¿Ya? Tiene... ¡Oh, no! Sí me viene persiguiendo. Era broma. Era broma. Eres un buen policía. Pero te equivocaste conmigo. Porque yo sí soy buena. No tengo que estar aquí. ¡Ay, chicos! Casi. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Un dragón policía? ¿Pero qué clase? ¿Qué? 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 ¿Qué clase de prision es esta? Hay muchas cosas aquí que son policías. Bueno, muchas personas. Muchos animales. Vean. Ese es un dragón policía. Y ahorita tocamos un patito de hule. Y me echó fuego. Me hizo cenicitas. Me hizo ceniza. Me hizo polvito. Ok. No te preocupes. Eh... No te voy a molestar. Eh... Dragoncito. Voy a bajar esta palanca. Sin molestarte. Ok. Puedes seguir durmiendo. Ok. Muchas gracias por tu comprensión. Hola. Buenas tardes. ¡Ay! ¿Qué es esto, chicos? A ver. ¿Qué es esto? Esto me da curiosidad. A ver. Ah, no. Es un Morph. 50 Robux. Eh... Me da un poco de miedo. Así que... Así que mejor no. Mejor no. Ay, no. Otra vez los trampolines. Vean, chicos. Soy mala con los trampolines. Díganme si ustedes pueden pasar la parte de los trampolines fácil. Porque yo no puedo. A ver. ¡Toma! Casi me caigo. A ver. Vamos, 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 chicos. Oigan. Pero veo a unos prisioneros haciendo ejercicio allá atrás. ¿Eh? Allá atrás. A ver. Una, dos y... ¡Ja! ¡Ay! Ok. Ahí estamos. ¡Hola! ¿Willy? ¿Hola? Este... Eh... Patricio. Eh... Eh... Joaquín. Hola. Eh... No se preocupen. Eh... Pueden pasar entre los barrotes. Pero deciden quedarse ahí. Ok. Miren, chicos. La última leche. Oh, Dios mío. ¿Y ahora? ¿Eso es un Morph? Creo que acabo de ganar un Morph, chicos. ¡Ay, miren! Soy... ¿Hello? Me pude convertir en... No me puedo convertir en Morph. Acabo de ganar ese Morph. Puedo ser Willy. Y... Y... Y no me puedo convertir en él. Pero... Eso fue nuestro regalo por encontrar las tres leches de policía. Extraño. Yo no quiero leche de policía, gracias. Yo no quiero leche de vaquita. Este... A ver. Ah, chicos. Tengo una pregunta. ¿A ustedes les gusta tomar leche sola? Porque hay muchas personas que no les gusta. Pero a mí sí me gusta. A mí me gusta el sabor de la leche. Así que... No sé. Es algo extraño. Eh... 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 Creo. No sé. ¡Ah! ¡Era broma! ¡Ay! Es el que me da miedo, chicos. ¡Era el que me daba miedo! Creo que se enojó. No es cierto. No es cierto. Era broma. Tú me caes muy bien. Era broma. Era broma. Era broma. Era broma. No me das miedo. Estás muy guapo. Y te ves muy amable, la verdad. Eres un buen policía. A ver. Pero no le puedo dar, chicos. Chicos, no le puedo dar. Chicos, no puedo darle al policía. ¿Cómo quieren que le dé? A... A ver, así. ¡Ay! Ya le di. Un poquito. A ver. Toma. ¡No! Me caí. Pero, chicos, está muy difícil darle. ¡Pium, pium! A ver. Ok. Ok. A ver. Vamos a intentarlo otra vez, chicos. ¿Eh? ¿Y el señor? A ver. A ver. A ver. Vamos a darnos un poñoñón. A quedarnos un poquito pelonas. Porque la verdad es que tengo un poco de calor. Así que no estar con pelo es genial. Chicos, creo que... Creo que pasó una situación. Y mandamos a volar al policía que daba miedo, la verdad. Porque desapareció. No sé qué le pasó. Desapareció. Y al parecer nos quedamos encerrados aquí. Vean. Ahí está nuestro bote de salida. Pero mi querido amigo policía se fue a su casa a mimir. Chicos, de la nada empezó a aparecer otra vez el amigo. Y ya lo tenemos aquí. Así que vamos a ver si esta vez sí podemos vencerlo, chicos. Va a ser la última vez que intento vencerlo. Porque en verdad que está medio... Medio locochón. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí le puedo dar, chicos! ¡Ahí le puedo dar! Ok. Señor. Señor, hágase para allá. Usted, perdónenme. Le voy a decir la verdad. Me da miedo. Sí, me da miedo. Ya sé que no le gusta que le digan eso. Pero, ¿qué le puedo decir, señor? Es un policía que da miedo. A ver. Vamos, chicos. Que no se va a su casa, ¿eh? Ya se había ido a su casa. Pero decidió regresar por más pum pum, chicos. Porque sabe que nosotros lo vamos a derribar. Así que, toma. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! No puedo dispararle más rápido, chicos. Ya casi, ya casi. Ya casi, chicos. A ver. Creo que ahí no me hace nada. Creo que ahí no me hace nada este señor. Pero es que está aventando como que unos rayos. A ver. Yo no le estoy haciendo nada ahí. Chicos, pero es que ¿cómo lo puedo derribar, chicos? No puedo derribarlo. A ver. Toma. Toma. Señor. Ahí está, ahí está, ahí está. Creo que acercándome un poquito es donde le puedo dar un poquito más. A ver. Me está haciendo daño. Pero ¿cómo? Por favor, señor. Señor. Yo solo no sé por qué me metieron a la cárcel si yo no hice absolutamente nada, nada, nada. Yo soy buena. Yo soy buena. En serio. Se lo juro. Se lo juro. Me va a dejar ir, por favor. Creo que nos va a dejar ir, chicos. ¡Ah, señor! Pero ¿por qué no le doy? Chicos, no puedo darle. ¿Vean? Todas las balas se van a su casa. Todas las balas se van para su casa porque nomás no puedo, chicos. Piu, piu. Piu, piu. Y hasta parecen de gomita. Parecen de foamy. Las balitas estas parecen de foamy. A ver, señor, ¿eh? Ya vamos, chicos. Ya vamos. Chicos. 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 Ahora sí. Se fue a dormir porque ya estaba cansado. Y miren. Yo quería entrar aquí. Vamos a manejarlo. Brum, brum. Con permiso que aquí viene la más pro. Bueno, de las más pros porque tú también eres pro. A ver. Miee. Miee. ¿Cómo que siguiente capítulo? ¿Otra prisión? No lo creo. Yo no quiero estar encerrada más tiempo. Oh, Dios mío. Y, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.